Se preparan. De respeto. Liviamos, Liviamos. Le de ventaja sobre Gattuso. El que va igualando por el lado interior. En una línea a los punteros. Tercero de Ingenier. En el cuarto corre Cote. Entrando a tierra derecha. En el quinto lugar. Viene corriendo el magnate. El sexto para empatía por fuera. Séptimo Villocura. Último sigue. De respeto. Último 200. Liviamos, Liviamos. En el primer lugar. Gattuso le de ventaja en el segundo. Porro Palos. Gattuso a la delantera por fuera. Atropella el de los goles. Va pasando al segundo lugar. Y ahora toma la delantera. Último metros. Aventajándose el de los goles. Unos dos cuerpos. Fácil y gana el de los goles. Segundo. Entraría atropellada a Big Dilan. El tercero Gattuso. Cuarto Villocura. Quinto empatía por fuera. Sexto. Liviamos, Liviamos. Séptimo de Ingenier. Tres últimos. Hoy el magnate. De respeto. Corre y Cote.